Aló, buenos días, restaurante El Ronco. Buenas, por favor, ¿con restaurante El Ronco? Sí, dígame, ¿en qué lo puedo servir? ¿Con quién hablamos, perdón? ¿Queríamos hacer un pedido? No, una reserva, una reserva. Mire, él ha salido, pero dígame, ¿en qué lo puedo servir? ¿Una reserva para cuántas personas? Esa es una reserva en mi casa, pero quiero hacer el pedido para que me lo lleve. Ah, ya, ya, más o menos por dónde está usted... A dos cuadras estoy de la Municipalidad de Lima. ¿Qué es lo que usted desea? A ver, apunte, por favor. Sí, dígame. 18 arepas. ¿Arepas? Sí. Amigo, ¿está usted acá en serio? ¿Por qué? ¿No venden arepas? Tanto venezolano que... Chao, chao, anda para irse a tu casa. O el fumón. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Este, el restaurante El Ronco. Sí, dígame. Sí, quería hacer una reserva para ir varias personas ahí al restaurante. Sí, ¿cuántas personas, cabrón? Sí, más o menos somos 18 personas. Y quiero 18 arepas. ¿Por qué no te la metes al culo? A 18 arepas hoy con... Señor, ¿por qué es malcriado? Deja estar llamando para joder. Aló, buenos días. Retrogar el Ronco. Buen día. ¿Mi tío se encuentra el Ronco? No se encuentra, señorita. Dígame, ¿qué lo puedo servir? Quedamos que me iba a mandar unas cosas a la casa de mi mami para poder almorzar. ¿A la casa de su mamá? Sí. Dígame, ¿cuál es su nombre? No, no. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, el que está para mandarlas esto a mi mamá. ¿What? Porque mi mamá estaba enferma y él le iba a mandar también las dos cosas. Bueno, en todo caso tendría que llamar dentro de un rato porque no... O apunta el pedido, porfa. A ver, dígame. 18 arepas. ¿Otra vez la misma... Mándamelas a mi casa, sí. Las mejores jodas telefónicas de la semana. Con Damián y el Toyo. Desde Radio La Zona. La Zona. Tu música urbana.